¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesites? Nadie es mejor que nadie, pero tú queriste vencer. Si yo no entiendo en cuenta que nada sirvió, tú no has de igual, no te ves, no te hubo. No sé si te pido, si te pido, si te pido. No sé si te pido, si te pido, si te pido. No sé si te pido, si te pido, si te pido. No sé si te pido, si te pido, si te pido. No sé si te pido, si te pido, si te pido, si te pido. No sé si te pido, si te pido, si te pido, si te pido, si te pido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!